Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos con el contenido de diálogo urgente y vamos a sostener un diálogo con temas urgentes. Tobías Crespo, que es, como decíamos ya, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y también diputado en la circunscripción número dos del Distrito Nacional. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, mundo, y a todos los que siguen este espacio de diálogo urgente, felicitando en el día de hoy, en su 30 aniversario de proceso, a Daniel Cántara y a todo el equipo que lo ha acompañado, y de verdad que decía Gardel que 20 años no es nada, pero 19 y 21 sí, pero ya con 30 es el reconocimiento de un trabajo constante y persistente. Nuestras felicitaciones. Gracias en su nombre. Y además, Gardel, bailando y cantando de bohemio. Así pasa rápido, sí. Dura 100. Hasta los 30 pasa rápido. Claro. ¿Cómo anda todo, dígame? El Congreso ya con... se le extendió esta legislatura hasta mañana? El miércoles. Hasta el miércoles. Tenemos sesión hoy mañana y pasado mañana. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, para nosotros lo que ha sido esta extensión o prórroga de legislatura no es más que una apertura a que el Congreso sigue haciendo, este Congreso del PRM y del presidente Luis Abinader que prometió un cambio y no ha sido más que una reversa, una extensión para aprobar préstamos. Nosotros tenemos una agenda amplísima de préstamos para estos tres días. Cada semana, cada semana, cada semana, cada semana el gobierno, si no tiene un préstamo, tiene una colocación de bonos. Y sobre todo también ha sido para aprobar adendas de lo que ha sido propedernales, por ejemplo, los fideicomisos, que es el interés particular de esta gestión que va en contra de las masas populares. Se aprobó la adenda tres de propedernales, Cabo Rojo, se ha estado estudiando la adenda dos que viola porque debió aprobarse primero que la adenda tres. Hay otras adendas también de otros fideicomisos, es decir, que la excusa de trabajar la ley electoral que en realidad se ha estado trabajando, la que se modificó del Congreso, ha sido para darle espacio a la aprobación de este festival de préstamos que nos tiene acostumbrado el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano y este Congreso con una mayoría que lo que atacaba, lo que criticaba, lo ha superado de manera exponencial, más de 27 mil millones de pesos tomados, casi 800 mil millones de bonos colocados, tres presupuestos de manera continua, año tras año, de un billón de pesos y sobre todo una ley especial que aprobamos de 44 mil millones de pesos hace dos años para terminar 722 escuelas, 17 hospitales, dos unidades de atención primaria y cuatro carreteras hasta diciembre del 2024, donde el gobierno ha mostrado, aparte de una improvisación, una incapacidad para poder terminar esas obras que vienen del anterior gobierno y que cedían el umbral del 25 por ciento para ser completadas, muchas de ellas ya estaban en un estado de avance muy casi para terminación, entonces desde el punto de vista del Congreso, el Congreso no ha sido más que esa oficina de intermediación financiera, le digo yo, para los préstamos, nos tienen de verdad a la población cansados y sobre todo el presidente, aunque lo ha reiterado, porque hay una incapacidad de intolerante, ¿verdad?, para la oposición, para escuchar a la oposición, se le burla a la población, a las masas populares, a los pobres y a la clase media, que generalmente soporta la evasión de los millonarios y los programas sociales de los pobres, diciendo que les sobra el dinero, sobrarle el dinero, presidente, es juzlarse del que va ahora al supermercado y encuentra el pollo a 100 pesos, sobrarle el dinero, presidente, es juzlarse del que va y echa un galón de combustible, aún bajando de 80 dólares, ¿verdad?, como se prometió, y sigue pagándolo caro todos los viernes, sobrarle el dinero, es decirle a los pobres que van y compran un plátano a 30, 45 pesos, el arroz carísimo, que la factura eléctrica le está llegando un 30, un 40% aumentada y que se han convertido en la casa del terror, los colmados, los supermercados, los kioscos, y agregándosele a eso la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, es decir que el gobierno que ha proyectado para este año el Banco Central supuestamente una proyección de crecimiento, creo que de 4.9, ese crecimiento que ha sido el histórico desde que Leónel Fernández llegó en el año 96 de la República Dominicana, solamente se paró en el año 2020 con el tema de la pandemia y 2021 por el confinamiento, la inflación se traga, ese supuesto crecimiento que solamente se queda arriba en esa burbuja que le han pintado al presidente de la República de que este país es un oasis, de que esto es un paraíso, de que aquí todo está bien y que les exhortamos a ellos que se monten en una onza, vayan a una parada de motoconcho, se tomen por ejemplo en un colmado y se monten en el teleférico, se monten en el metro y vean realmente qué es lo que está sintiendo la gente en la calle, que no es lo que ellos están de manera con su equipo mediático y de manipulación, queriéndole hacer ver a la población. Solo destacar, Crepo, en tu posición, que el histórico de la República Dominicana 4.9 es 5%, es decir que en realidad la economía dominicana en el 21 y en el 22 creció por debajo de su potencial y por supuesto, la inflación se está muy por encima de su histórico. Y de lo proyectado por ellos mismos. Así es, entonces, en resumen, lo del PRM, fideicomiso y préstamo. Lo único que nos tienen en este Congreso que ha estado de manera persistente en esa tónica, por ejemplo, el Congreso no le ha dado al país una urgente reforma a la ley de seguridad social, de lo que carece precisamente de ser social y de ser segura. Es decir, la ley de seguridad social, aunque dicen algunos expertos que hemos avanzado, cuando la gente va, lo que tiene es un plástico, que muchas veces tiene que pagar una diferencia, muchas veces no se cubren lo que indica el portafolio, por alguna variación siempre hay problemas. Y en el caso del código penal, por ejemplo, que ha estado siendo reclamado por la población, tampoco. Pero el gobierno tiene su agenda, tiene sus compromisos con temas que los llevaron a ello al gobierno, compromisos políticos, y esa es la agenda que está trabajando. Y te lo digo porque nosotros hemos tomado de manera muy responsable turno con respecto a los préstamos, los endeudamientos, la colocación de bonos que no son malos per se, realmente es que no están dejando ningún legado. Este gobierno, los préstamos que ha tomado ha sido para apoyo presupuestario, apoyo presupuestario para soportar un déficit fiscal de una gran cantidad de gastos corrientes que se ha ido, por ejemplo, el año pasado hubo un abultamiento de la nómina en 70 mil empleos nuevos, que ustedes saben que muchos de ellos son improductivos, pero también el aumento de todo lo que tiene que ver con instituciones que están gastando en temas que no son prioritarios, y que en el caso específico incluso de las instituciones que recaudan impuestos, aduanas e impuestos internos han hablado de un superávit en las recaudaciones, pero si hay todo ese superávit, ¿por qué se sigue de manera reiterada cogiendo tanto dinero para endeudar a la población? Es decir, si le sobra el dinero, ¿por qué coge tanto préstamo? ¿Por qué no dejan un legado? ¿A dónde se está yendo el resultado de estos préstamos? Y quiero indicar que desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria en la inversión de capital, el año pasado las instituciones que tienen que ver con el tema de construcción, ustedes saben que la construcción moviliza mucho la economía, porque se compra en la ferretería, se emplea mucha gente y eso mueve los territorios, ha habido una incapacidad para movilizar toda la estructura y la inversión fue 6.7, muy por debajo de lo proyectado, nunca llegado a un 10% y eso de verdad que ralentiza todo lo que tiene que ver con la movilización del peso, que el dominicano lo que le gusta en la calle es que se mueve el peso, es decir, hay muchos dominicanos que no tienen empleo, hay una, después de la pandemia ha aumentado, que era un 54, ha aumentado un 56, un 58% la formalidad y mucha gente sale todos los días a ganarse la vida con el diario, como le llaman, y se le ha dificultado porque también cuando va al supermercado y compra lo que recibe, lo que cargan esas fundas, muy poco, no da ni siquiera para la canasta básica, dicha por el propio gobierno, el profesor Juan Bosch decía muy atinado que cuando la economía va bien, la política va bien, cuando la economía va mal, la política va mal, y la economía del pueblo va muy mal, si los perremeístas no lo saben, déjeme decirle que una gran parte incluso de ellos ya están acercándose a la fuerza del pueblo, en el Fernando y la fuerza del pueblo no solamente está juramentando... ¿Cómo va a ser? ¿Y no es el PRM que está juramentando a gente de otros partidos? Bueno, hay un tema que ha sido denunciado no solamente por el PLD, sino por la fuerza del pueblo, mi hermano como delegado político hace más de un año y pico le entregó una documentación a la Junta Central Electoral que se estaban usando los recursos, sobre todo a través de la Liga Municipal Dominicana, tú sabes, Belkis, que el presidente... ¿Y cómo que se va un PRMista de un partido? Lo insólito, lo que nunca se había visto. Para que tú veas que mal está el gobierno, que los números no le dan, como dijo Leónel en una entrevista, Luis Abinadel está obligado a ganar en primera vuelta y no gana, los números no le dan y en segunda vuelta pierde, es decir, esa desesperación que tiene el presidente, los asesores, lo ha llevado a traer hacia su sector personas que posiblemente puedan ser seducidos y que en el caso particular de los ayuntamientos, te puedo explicar que en el año 2022 se utilizaron 10 mil millones de pesos de manera extra presupuestaria para a través de la Liga Municipal y FEDOMO asignarle recursos a los alcaldes, tenía un plan para su reelección, pero ya este año que tenemos un presupuesto totalmente reeleccionista, aparte de esa transferencia extra presupuestaria, este gobierno aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del año 2023 en diciembre, algo que nunca se había visto en el país, que es poner en stop o paralizar la aplicación de la ley 176-07, que es relativa a que los alcaldes tienen unas restricciones presupuestarias, que hay unos porcentajes que tienen que ser gastados y se le permitió que ellos violasen ese artículo, esa normativa, parte de esa ley, por este año, es decir, por este año que es preelectoral, pero que en realidad es electoral, porque aquí, en este año que se determinan muchas cosas, tiene un alto componente de poca transparencia, de opacidad, y los alcaldes están haciendo fiesta con esto, pero debo decirle que quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro, a esos que están en esa compradera, porque al final se compra el que se vende, el que tiene un precio, nosotros le decimos al gobierno que eso se revierte, se revierte y no lo ha resultado, porque quien tiene ganancia de causa es la persona, lo que ellos atraen, lo que son las personas que siguen, realmente quedan con los mismos problemas, quedan con las mismas necesidades, y están viendo el Leónel Fernández, en la Fuerza del Pueblo, el partido que va a ganar para el año 2024. Permítame una pausa, regresamos en breve en este conversatorio urgente. Gracias, aquí seguimos, seguimos en un programa, no sabemos cuál era el mejor. El paralelo. El paralelo. Mire. Ambos son buenos. Sí. Está el tema de que en esta extensión de legislatura se aprobó en el Senado el Código Penal, y uno pudiera decir, habemos código, pero entonces el código va ahora a la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar en la Cámara de Diputados? Bueno, lo que nosotros esperamos que pase es que haya código penal, esa es la posición oficial del partido Fuerza del Pueblo, lo ha expresado el presidente de la Fuerza del Pueblo y ex presidente Leónel Fernández, hemos votado de manera favorable por el código, ojalá la voluntad política de todos los partidos vuelva a expresarse como se ha expresado anteriormente, que podamos avanzar en aquellos temas que nos hacen comunes y que la mayoría reclama, y que aquellos derechos de minoría que hay que respetar, porque hay que respetar los derechos de minoría, pues entiendan también que la mayoría tiene sus derechos y que no puede imponérseles, pero lo que esperamos es que en definitiva haya código. Digo, nosotros hemos votado de manera reiterada también a nivel particular, y entendemos que el país necesita esas más de ciento y pico de tipificaciones que tiene el código penal, que data de hace casi 200 años, en 400 y pico de artículos, y que ya la sociedad empiece a disfrutar desde el punto de vista de ilícitos criminales, penales, de infracción que no se tenían, que no se tienen actualmente en la República Dominicana, y que puedan complementar otras leyes penales que existen en el país. Es decir, esa es la gran aspiración en estos tres días, ojalá se pueda dar, y que el país pueda disfrutar del código penal. Así puede ser también con otras leyes que no hemos podido dar, como la ley, la modificación integral a la ley de la seguridad social, que es un clamor, sobre todo una ley de los trabajadores, porque esa es una ley para los que trabajan, los que dedican sus horas de trabajo, horas hombre, como se le dice a nivel laboral, y que su esfuerzo, su intelecto, lo dedican a la productividad en la República Dominicana, que también puedan, podamos ponernos en consenso para que sean aprobados, y otras leyes más, que son incluso algunas de ellas reservas de ley y mandato de la constitución del 2010, y que todavía no la hemos aprobado. Es decir, que eso es lo que nosotros esperamos, porque ya el día 15, a las 12 de la medianoche, termina esta extensión de legislatura, de la segunda legislatura del año pasado, y que empiece en febrero, la primera legislatura del año 2023. Mire, reculó una vez más el gobierno con la ley de trata, ¿qué piensa usted sobre todo lo que ha implicado esto? Bueno, ahí el gobierno ha llamado a la improvisación, a recular, a echar para atrás medidas como poner el oído en el corazón del pueblo, pero al final y en definitiva no es más que entiendo yo, en algunos casos ha sido improvisación, pero en este yo creo que no, yo creo que el gobierno tiene un interés por presión, eso es mi, el conocimiento que tenemos, porque hay organismos multilaterales con los cuales este gobierno se ha comprometido, no solamente con tres leyes, y hay una que la aprobamos, que es la ley de extinción de dominio, y que tenemos ahora una discusión sobre una ley complementaria, esa ley de extinción de dominio, que es la ley de administración y custodia de los bienes abandonado, decomisado, confiscado en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, está también la ley de compras y contrataciones, porque en una inicia, los aspectos de corrupción, en otros se cierre, el lavado de activos y el blanqueado de capitales, y esta que es la ley de trata de personas, en el cual el gobierno bajo presión internacional, bajo compromiso, te digo bajo compromiso, porque hubo una vez en el año 2020 que el presidente Luis Abinader recibió incluso una donación de un dinero, doscientos y pico millones de dólares, y ahí se comprometió con estas tres leyes, pero aquí hay que saber que hay que respetar, como bien lo dijo en el día de ayer, en un escrito que publicó el presidente de la fuerza del pueblo, Daniel Fernández, la soberanía, la autodeterminación, no hay una necesidad de bajo presión, someter al país a convertir a este territorio en un centro de refugiados, y a darle no solamente la cabida aquí a esas personas, sino que condiciones que no tienen ni siquiera los dominicanos, ese absurdo de proyecto de ley, que los que planificaron, prepararon ese texto y lo escribieron y lo enviaron, realmente se puede catalogar de traición a la República Dominicana, porque le garantiza derechos hasta de comida, de seguridad social, con los impuestos que tenemos, es decir, un gobierno... ¿Pueden traer su familia para acá? Sí, 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 como retorno, retorno familiar, nosotros de verdad que uno se ríe, pero realmente da pena, da vergüenza, da vergüenza, da vergüenza que estas manos improvisadas estén dirigiendo los destinos y sometiendo a uno a atenciones, más de las que tiene el pueblo dominicano, porque en definitiva a la gente le preocupan los problemas que le dije, que son el alto costo de la vida, la inflación, la falta de empleo y la inseguridad, temas de salud y educación, los hospitales han habido denuncias de que se están reutilizando las jeringuillas, entonces yo no sé, vuelvo y repito, cómo al presidente le sigue sobrando el dinero, donde los hospitales están desabastecidos, no hay medicamentos, pero también nosotros tenemos, desde el punto de vista de la República Dominicana, grandes retos y desafíos, yo creo que si lo hicieron para poner al presidente en su discurso el 27 de febrero, como el gran Chapulín, que es el salvador de la nación, no creo que sea así, porque incluso con este tema de Haití, yo creo que, y vuelvo y repito, que hay doble discurso, para no decir doble moral, porque no se actúa de acuerdo a lo que se dice, por un lado se dice en los organismos multilaterales que la República Dominicana no puede seguir con Haití, se hace populismo con un muro que yo digo que es una empalizada, eso cualquier chivo asuano, ahí puede brincar ese muro, porque es un muro muy bajito, pero aparte de eso, estando los consulados de Haití, estando los consulados de Haití cerrados, se han dado más de 80 mil visas, es decir, si hay una verdadera intención de regular esto, ¿por qué los consules siguen dando visas? ¿Por qué si se deportan, por ejemplo, de manera diaria, 1.600 promedio, eso es lo dato que yo he visto del Ministerio de Interior, inmigración, haitianos todos los días, han aumentado las rutas, las rutas por las cuales vienen los ciudadanos haitianos, entonces la vuelta de México, la vuelta, entonces vienen más rutas, y quienes tienen que proteger la frontera, son los militares, entonces aquí hay como una doble moral entre lo que se dice, lo que se está haciendo, y en definitiva, pues nosotros creemos que el tema de Haití debe ser manejado, primero con un criterio, es cierto, de derechos humanos, de respetar las convenciones de las Naciones Unidas, pero con verdadera interés, es decir, nosotros no podemos jugar con un tema tan complicado, porque ya la situación de Haití es muy explosiva, esas bandas no solamente están afectando el territorio haitiano, sino el nuestro, porque vienen hacia este lado, y toda la región, muchos de los haitianos están migrando por vía Yola, hacia el sur de los Estados Unidos, pero también se están yendo a Chile, se están yendo a Brasil, a Sudamérica, están escapando de esa situación, y ya la comunidad internacional, más que discurso, debe ir ya de manera directa, a resolver esa situación. Gracias. Gracias a ustedes, Belgett Mundo, y nuestro amigo Robinson, que de verdad, los saludamos de este lado, por invitarme de nuevo a este diálogo. Las puertas abiertas, esta es su casa, gracias a Tobías Crespo, que es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, diputado por la circunscripción número dos, a ustedes también las gracias, y decirle que mañana con el compromiso de siempre aquí, a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Diálogo Urgente Diálogo Urgente joints D movies 你 Frankly democr 살